Hablar de la comunidad LGBT es hablar del mes del orgullo, así que vamos a descubrir todo lo que acontece, por supuesto, en la Marcha del Orgullo, la Marcha del Pride, por supuesto, en Lima, Perú. ¿Cómo le estás pasando el día de hoy en esta marcha? ¿Cómo te has recibido? Bueno, la verdad que bastante alegre, bastante contenta, con bastante emoción porque veo que ha convocado mucha gente de la comunidad aquí en Lima. Todo lo que signifique derechos y mejorar la calidad de vida de las personas gay, lesbianas, trans y pueblos. Porque todas las personas tienen un sitio lleno de colores, estuvimos en el evento exclusiva, evento para dar inicio al mes del orgullo en Lima, Perú. ¡Suscríbete al canal!